Así que al balance al día de hoy tenemos 24 casos confirmados de casos que empezaron de la segunda semana de noviembre a la fecha. En la isla más afectada que se llama Ustupo, Sucum, en la última semana solo tenemos un caso sospechoso de un menor y tenemos una brigada de control de vectores fortaleciendo todas las intervenciones de control vectorial en esta isla y en las islas aledañas apoyando al equipo de la comarca. Un caso sospechoso que se le hace el estudio. Primero se le hace dengue, después se hace chikungunya y también se hace el zika. Entonces nosotros tenemos la vigilancia integrada de estas tres enfermedades. Cuando se hace la investigación de campo nosotros podemos determinar si es autóctono o si es importado.